El ex congresista César Combina respondió contundentemente a la periodista Juliana Oxenford por haber apoyado desde su inicio al gobierno de Castillo y también a los impresentables congresistas que lo blindan como Isabel Cortés, más conocida como Chabelita. Juliana Oxenford, que al fin abrió los ojos, se quejaba por un informe realizado por la congresista Chabelita para blindar a los niños de Acción Popular. El equipo de asesores de la congresista presentó el lunes un escrito de 22 páginas para blindar y evitar que se investigue a los cinco congresistas de Acción Popular acusados de formar una organización criminal denominada Los Niños. Además, en la votación de la Comisión de Ética del Congreso, la congresista votó a favor de no investigar a estos congresistas corruptos. Oxenford lanzó el siguiente tuit. Lo que faltaba. Congresista Isabel Cortés presentó informe a la Comisión de Ética para que no se investigue a los niños. En el escrito, la legisladora sostuvo que no es posible determinar que hayan cometido conductas antiéticas. ... procedimentales debido a proceso y principios de objetividad y justicia, entre otros. Y yo me pregunto, claro, a ver, ¿a quién quiere ahora defender? Porque es la justiciera, ¿no? Todo lo que hace para que prospere su lista, la que va a presentar, porque ya lo ha dicho, que le gustaría ser la próxima presidenta de la mesa directiva, la reemplazante de María del Carmen Álva. Y miren ustedes, acá en el documento dice, ahora es importante resaltar que en estos procedimientos administrativos de investigación preliminar por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética realizados los congresistas, Raúl Felipe Doroteo, Juan Carlos Morizelis, Jorge Flores Ancashi, Darwin Espinosa, Ilish López, Elvis Vergara, se han incumplido los principios en el procedimiento de investigación o trámite de consultas que están contenidos en el artículo 23 del título 5 del reglamento. Está defendiendo a los niños, a los llamados niños, según Carelin López, a este grupo de parlamentarios de Acción Popular, que según la aspirante a colaboradora eficaz se habría beneficiado con dinero, ¿no? Llevando, trayendo proyectos, obras para que les caiga su tajada una vez que se ganaran los concursos públicos. Y los defiende. Dicen, no, no se está cumpliendo el debido procedimiento, porque en otros casos donde han investigado en Comisión de Ética, sí han solicitado tal o cual cosa y ahora no. Caramba, y miren ustedes, tremendo documento, o sea, sus asesores han trabajado. Miren ustedes la cantidad de fojas de hojas que tiene esto que tengo aquí en mis manos. ¿Qué le pasa a Isabel Cortés? Digo, todo bien, pero que se deschabe, que salga del clóset, que diga en todo caso qué está haciendo, qué pretende hacer, o si finalmente el fin justifica los medios. Y es más importante para ella ahora convencer. A César Combina, que mantuvo varios debates con la periodista, le recordó que ella apoyó a Pedro Castillo y a toda la gavilla de congresistas impresentables que le siguen. ¿Creías que Chabelita era una buena congresista? Pues no solo cobra bono y sueldo sin tener la capacidad, no solo apoya y apoyó al gobierno criminal de Castillo. No solo destruye el empleo formal día a día, sino que es la niñera de los niños de AP. Juliana Oxenford dejó de creer en Castillo y ahora lo critica. Algo que combina no dejó pasar. ¿Crees que desde el principio se veía que Castillo no iba a tener un buen gobierno? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!